bienvenidos a vuestro canal familia barcelonista suscribiros al canal antes de ver el vídeo para estar informado de toda la actualidad de nuestro amado equipo dar un fuerte like para ayudar a la comunidad del barcelona y al canal a seguir creando contenido para vosotros es gratis no os cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón bienvenidos a todos amigos amigas familia culé bienvenidos a vuestra comunidad somos líderes el madrid no pasó ayer del empate a cero frente a la real sociedad en el santiago bernabéu un partido en el que hubo ocasiones para ambos equipos y un pinchazo que vale dos puntos más de ventaja nos ponemos a cinco la verdad en una temporada que se prevé tan igualada entre barça madrid descartado ya prácticamente atlético de madrid inclusive real sociedad no aunque esté dando guerra en la lucha por el título cada partido cada victoria es acercarse un poquito más al título y ha habido sorteos sorteo de la copa del rey nos ha tocado de nuevo el madrid nos ha tocado en semifinales el madrid partido líder en santiago bernabéu partido de vuelta en el cap no traemos mucha actualidad fichajes inscripciones salidas lesiones dembélé estará un mínimo de cinco semanas de baja una baja importantísima se pierde betis sevilla villarreal mínimo partido de ida de europa league frente al manchester united posiblemente también la eliminatoria de copa frente al real madrid al menos el partido de ida para el de vuelta llegaría muy justo si todo va bien una baja muy importante que va a tener que suplir bien rafinha bien ferrán o bien ambos no ninguno de los dos está en su mejor momento ferrán torres recordemos lleva ha llegado a contratar un psicólogo no debido a ese bloqueo mental no esa ansiedad ese bloqueo que le está produciendo pues lógicamente la presión que lleva el escudo del fútbol club barcelona una presión por la que han pasado muchísimos jugadores y jugadores muy importantes que no han podido aguantar esa presión tenemos el caso de víctor bahía andré gómez y un sinfín de jugadores más rafinha y ferrán llega a la hora de la verdad vamos a ver porque es muy importante y se están jugando su futuro en el fútbol club barcelona ferrán torres va a cumplir año y medio en el fútbol club barcelona final de temporada rafinha está en su primer año en un periodo de adaptación como él mismo comentó semanas atrás durante el transcurso del mundial de catar 2022 con su selección la selección brasileña pero rafinha y ferrán torres tienen que subir ya el nivel y mucho más con la baja de dembélé sobre todo rafinha otro de los que tiene que subir muchísimo el nivel es ansu fati no vamos a ver si el jugador internacional español recupera por fin el nivel que tuvo antes de empezar con el tema de las lesiones porque es un jugador muy importante y más aún con la salida de memphis depay en la que solamente contamos como hombre y gol con robert levandoski no las cifras goleadoras tanto de ferrán como de rafinha han sido bastante nulas de embele tampoco es un goleador entonces es muy importante la aportación en goles que pueda realizar ansu fati no me gusta para nada que nos haya vuelto a tocar el madrid porque pues por la sencilla razón de que en una temporada tan atípica como es partirla por la mitad para el mundial de catar 2022 en el mes de noviembre y diciembre va a suponer un desgaste grandísimo un desgaste grandísimo con bajas muy importantes como la de usman de embele y es un partido se clasifique o no el fútbol club barcelona soy optimista pero es un partido que va a desgastar muchísimo es una eliminatoria que desgasta muchísimo no soy partidario de que se vean derbis de tan a menudo ya recordemos pasó en la temporada en las que estuvieron muriño y pep guardiola el desgaste que produjo es tremendo por eso mismo el dejo de la euforia no que pueda tener el aficionado culé por haber sin puesto en la supercopa al real madrid y ahora mismo estar en muchísimo mejor momento de forma va a suponer un desgaste muy grande y eso que con una plantilla tan corta como la que dispone ahora mismo fútbol club barcelona tras la lesión de embele tras la salida de memphis y la más que posible salida de héctor bellerín de la cual ahora hablaremos largo y tendido puede suponer un desgaste que se pueda ver afectado en la tabla de puntos sobre todo en la competición liguera no tanto si pasa el barça como si no repito soy optimista no me da ningún miedo el madrid un madrid que por cierto ayer no pasó en el santiago bernabéu del empate a cero y de nuevo escándalo arbitral perdonada clarísimamente la segunda cartulina amarilla a nacho fernández un nacho fernández que ya disponía de cartulina amarilla y aún así taponó hasta en dos ocasiones un saque de banda de un jugador de la real sociedad esto ya empieza a ser un auténtico escándalo al igual que un escándalo es el asunto ya bastante cansino del fair play financiero de la liga de fútbol y de javier temas en el barça han salido memphis de paya se ha retirado gerard piqué va a salir héctor bellerín aunque todavía no es oficial y aún así no es que no sólo podamos no inscribir jugadores no podemos hacer ninguna incorporación porque nos excedemos del límite del fair play financiero a pesar de estas salidas es que tampoco podemos inscribir nuevos contratos ni renovaciones como es el caso de marcos alonso y como es el caso de gabi un gabi que había renovado su primer contrato por cierto como profesional como jugador del primer equipo pasaba a tener una cláusula de mil millones de euros y tampoco nos permite la liga inscribir el nuevo contrato de gabi sigue siendo una cláusula de 50 millones de euros que he visto lo visto equipos como el parís angermen o el chelsea pagando lo que pagan no habría ningún problema intentar al jugador pagando la cláusula si lograsen comenzar por supuesto a gabi un gabi que es barcelonista más no poder y un gabi que no se va a ir no vamos a meter miedo a nadie pero es una cláusula muy baja y si bien hace unos días ya comentamos que marcos alonso había renovado con el fútbol club barcelona concretamente el sábado el contrato de marcos alonso tampoco va a poder ser inscrito en la liga porque porque marcos alonso como comentamos renova hace escasos días un contrato con el fútbol club barcelona y javier tebas se ha vuelto a poner a que el nuevo contrato de marcos se inscrito en la liga impidiendo por tanto dar validez al contrato una traba más que el barça tiene con el fútbol financiero y con la liga desde que se opuso a firmar el cvc vamos a ver cómo se resuelve todo esto porque las restricciones ya son demasiadas en el fútbol club barcelona aquí ficha todo el mundo menos el barça ni siquiera ya no es que no fiche es que no le dejan inscribir jugadores y mientras el chelsea fichando lo que le da la gana mientras el parís a yemen fichando lo que le da la gana y el barça sin poder ni siquiera inscribir unas renovaciones ni siquiera se puede renovar jugadores qué coste y qué nivel nos va a dejar javier tebas si no se larga como presidente qué está haciendo el señor tebas saneando la liga española pero a qué precio mientras que en la liga francesa el parís saint germain ficha lo que le da la gana mientras que la premier league tanto chelsea como tottenham como newcastle fichan lo que les da la gana sin ningún control y el barça y concretamente la liga española porque aquí en esta ocasión el perjudicado aunque sea el barça se va a ver repercutido en el nivel de la liga española un nivel de la liga española que está a años en luz ahora mismo de la premier league el señor tebas está cargando la liga noticias desde alemania diversas informaciones apuntan que una y otra vez sigue rechazando la oferta de renovación bellamín pavar el internacional francés del bayern de munich un jugador que sería una auténtica oportunidad de mercado para esa banda derecha o ese puesto de central diestro en el fútbol club barcelona vamos a ver según pasen las fechas y se vaya aproximando el final de temporada si pavar se convierte en una opción ya real y el barça puede ir a por él o si finalmente acaba sucumbiendo a la oferta de renovación del bayern a día de hoy pavar ha vuelto a rechazar otra oferta de renovación del bayern de munich y si antes hablábamos del tottenham y de la salida de héctor bellerín a menos de 48 horas para que se cierre el mercado de fichajes en esta ventana de invierno las oficinas del barça no tienen nada decidido aún ni en salida ni fichajes de los que aún se alberga alguna esperanza de poder adquirir a algún jugador asequible y cumpliendo el fair play financiero o lo que es lo mismo las nuevas normas de tebas a pesar de esa esperanza hay que ser realista y eso no va a ser posible ya que ni siquiera se ha podido escribir los nuevos contratos de gabi y marcos alonso una las reglas del fair play financiero en las que tebas interprete y modifica a su antojo en las últimas horas el nombre propio ha sido el héctor bellerín el jugador del barça ha llegado a un acuerdo con el sporting club de portugal para incorporarse al conjunto lisboeta en este mismísimo mercado de invierno para que se produzca la salida de bellerín se tiene que dar otra en el sporting portugués la ve también español pedro porro al tottenham un pedro porro que llegó a estar en la lista de futuribles y deseados para esa banda derecha por xavi hernández traspaso cifrado en cerca de 45 millones de euros a pesar de tener un acuerdo verbal desde el sábado el jugador del conjunto londinense a estas horas el acuerdo está entancado en parte debido al alto precio que pide el equipo portugués hasta tal punto estaba madurado el fichaje que el club londinense pretendía haber realizado hoy la revisión médica a pedro porro pero mientras que el sporting de portugal antiguo sporting de lisboa no reciba el montante del traspaso de pedro porro al tottenham el club lisboeta no acometerá ni negociará la adquisición de héctor bellerín un héctor bellerín que ya desea salir para contar con más minutos y mucho más tras una reunión mantenida con xavi hernández en la cual el técnico de garen se dio el visto bueno a la salida del jugador del fútbol un barça eso sí que no está dispuesto a dejar salir a coste cero a héctor bellerín y espera recibir una compensación económica de dos millones de euros en un caso similar al de memphis de pay con traspaso al atlético madrid por una cantidad de tres millones de euros una cantidad y una rebaja de salario que no va a poder permitir ni escribir nuevos jugadores ni escribir nuevos contratos de renovación en la sede de la liga dejarí salir a bellerín visto lo visto a estas alturas de temporada sin tener que un lateral derecho especialista en la banda derecha un lateral derecho puro en el fútbol y club barcelona como es héctor bellerín aunque no haya dado el resultado que todos esperamos no haya tenido el rendimiento que todos esperamos a estas alturas yo no dejaría salir a héctor bellerín porque no vamos a poder fichar ni siquiera un recambio ya no para la banda derecha sino ninguna posición del equipo además no se ve rebajado prácticamente el fair play financiero la incidencia que tenía el salario bellerín era mínima mucho menos todavía un cara de memphis de pay y el barça se va a quedar sin recambio y con un jugador menos se va a quedar con 21 jugadores ahora mismo porque bueno realmente son 20 porque dembélé va a estar lesionado entre mes y mes y medio dejarí salir vosotros a bellerín hacérmelo saber aquí en la caja de comentarios nos vemos en el próximo vídeo chicos no olvidéis suscribiros es muy importante es gratis a vosotros no nos cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón dar un fuerte like al vídeo hasta la próxima sed felices visca el barça